Música El día de hoy tenemos este set Motorized Thomas, Annie y Clarabel de grandes momentos Aquí en la parte trasera de la caja tenemos otras locomotoras que se pueden coleccionar En la parte de abajo tenemos el código de barras y algunos textos sobre seguridad Y aquí lo vamos a abrir Y aquí lo tenemos Thomas, Annie y Clarabel Primero veremos rápidamente a Thomas Porque es un modelo ordinario, la única diferencia es la pintura de sus ojos y la calidad del material Que es completamente superior a la de los modelos ordinarios Lo vamos a dejar a un lado porque la verdad es idéntico a cualquier otro Thomas Y no tiene nada particular Ahora vamos a ver lo más especial de este paquete Annie y Clarabel Que estas versiones son muy buenas para ser actuales La verdad estas versiones son completamente superiores a las versiones Trackmaster 2 ordinarias Porque son más largas En especial también por sus caras moldeadas Lamentablemente mi unidad tenía un pequeño defecto Se les chorreó la pintura pero no se nota tanto Un pequeño y bonito detalle es que diferencian a Annie y Clarabel con sus sonrisas Curiosamente también tienen algunos detalles en la parte de abajo Como algunas válvulas Posiblemente sean de frelo Y la parte de arriba es gris Como las Annie y Clarabel actuales de la serie en aquel tiempo Y aquí están Annie y Clarabel Ahora compararemos este paquete Junto con un Thomas Trackmaster clásico Con unas Annie y Clarabel clásicas Aquí los tenemos Ese es el Thomas El clásico Exactamente el del año 2009 Aquí los podemos comparar Tanto en calidad Como en moldeado Como en diseño Podemos notar que las Annie y Clarabel clásicas Son muchísimo más largas Igualmente hay muchísima distinción En lo que son la figura Las ruedas Los techos Y los rostros Bueno Vamos a conectar a Annie y Clarabel Junto a Thomas Y vamos a verlos a todos en acción Ya conocemos muy bien el proceso Primero desatornillaremos Abrimos Y vamos a poner las baterías La verdad que esta palanca es muy dura Las de estos años Son muy pero muy dura las palanca Y aquí lo tenemos Resoplando Y vamos a conectarlo con Annie y Clarabel A todo vapor Aquí tenemos a Thomas Resoplando en esta pista Aquí les dejaremos otros clips De su funcionamiento Armabunde Some En Muchas gracias por ver, por favor siga atento a las próximas novedades, hasta la próxima.